El Festival NaturaJazz 2017 ha presentado ya su programación de conciertos y proyecciones que comenzarán el 6 de abril y se extenderán hasta el 25 de mayo. En su cuarta edición han convocado a un gran número de fotógrafos nacionales e internacionales con más de 100 proyectos presentados. Cada año hemos ido ampliando, hemos ido ampliando y en este cuarto año la verdad es que hay que decir que se ha presentado un programa muy grande, interesante, donde hay cabida para todo el público, incluido el público infantil y yo creo que ya hemos consolidado un festival con solera y con una imagen internacional. Los músicos crearán la atmósfera adecuada para exhibir los 12 proyectos fotográficos seleccionados. Además, este año NaturaJazz cuenta con una convocatoria popular destinada a los fotógrafos aficionados que no pueden participar en la sección oficial. Que hemos recibido el doble de participaciones en la sección oficial de fotografía que el año pasado, 102 proyectos nos han llegado. La campaña de promoción está presente en las calles con imágenes de los premiados de la pasada edición con el fin de embellecer zonas urbanas. Al final lo que tratan es de hacer una ciudad más habitable, más amable y una ciudad donde poder disfrutar y sorprenderse cada día. En el marco del festival se han programado varias actividades paralelas como un curso de fotografía de naturaleza impartido por Oliver Llanes y NaturaJazz infantil, un taller de iniciación a la fotografía de naturaleza y a la música jazz para los más pequeños.